Fusun Umut quería lastimar a Reyyan y Miran secuestrando al bebé. Aunque su objetivo es infligir dolor a Azize, no dudan de añar a quienes le rodean cada vez. Sin embargo, todos los planes que hizo esta vez fracasaron. Miran es inteligente y hace que Fusun confiese todo lo que pasó antes de que alguien salga herido. Más tarde, hizo arrestar a Fusun por la policía a la que había informado de antemano. Con la captura de Fusun, las cosas se calmarán. Porque Fusun Aslanay ya no estará en la serie con el episodio 68. Como saben, hace unos episodios, Ametan Sut Aslar, Afad, Oyaun Ustaz, Geo Kondiresis Enukondiresis L, y Serat Tutunwer, Afar, se habían despedido de la serie. En el camino hacia el final, se supo que el actor maestro Ayshegul Gunay, quien ha estado involucrado desde el comienzo de la serie, se despedirá de la serie un episodio antes del final. En otras palabras, nuestra serie se despide de las pantallas con el episodio 69. Según los rumores, aunque estaba previsto continuar hasta el episodio 75 en condiciones normales, la decisión final se retrasó debido a la disminución de los ratings y especialmente la pandemia. Esperamos que los rumores no sean ciertos y seguiremos viendo a Erkay. Entonces, Miran trajo a Umut a casa y hizo a Reyyan muy feliz. Entregó a Fusun a la policía, especialmente con su plan. Y se mostró feliz con Reyyan. Sin embargo, quedaban muchas más preguntas. Especialmente nos mostraron que Aslan Aslanbi no estaba muerto. Sin embargo, no apareció. Asimismo, ¿qué pasará con Yaren? Por otro lado, ¿qué pasó con el juego que Azize jugó sobre Frag con respecto a la empresa? Eso fue así, tuve un problema con Miran. Nos darán los eventos que no ocurrieron, quizás todos resueltos, en la siguiente sección. Sin embargo, será muy difícil explicar algunos de ellos en un capítulo. Esperamos que los rumores no sean ciertos y nuestra serie continúe. Puede compartir con nosotros los eventos que faltan en la película escribiéndonos desde los comentarios. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en esta sección. Cuando Miran no pudo llegar a la casa a tiempo, los hombres de Fusun tomaron a Umut de la mano de Reyyan y lo secuestraron. Azize, por otro lado, le cuenta Fusun lo que le sucedió a Umut cuando Fusun y Ziyan abandonan el antiguo club. Entonces, Azize tiene que liberar a Fusun. Todos querrán ser uno contra Fusun y vengarse de él. Reyyan quedó devastado por el secuestro de Umut. Pide a todos una cuenta. Se desmaya de rabia y tristeza. Lo llevarán a su habitación de inmediato. Espera al comienzo del andén y luego llega a Azize. Nasu excluye a Ziyan y Azize, diciendo que todos deberían estar tranquilos y que Miran se ocupará de esto solo. Miran fue a Fusun y mató a mi padre y a mi hijo antes de que nacieran. Sin embargo, estoy dispuesto a cerrar todas las cuentas. Solo dice que devuelvan a mi hijo Umut. Sin embargo, Fusun le ofrece a Miran una condición diciéndole que incluso si confío en ti, no confío en las personas que están a tu lado. Su objetivo es escapar del asesinato de Hazar Shadoglu. Por lo tanto, le pide que coloque el arma que mató a Hazar en la mansión de Shadoglu y haga que todos crean que el asesino de Hazar es Ziyan. Por lo tanto, se salvará de la ira de Azize. Aunque parece haberle prometido a Miran, todavía está tratando de engañar a Miran y privarlo a él y a Reyyan de Umut. Miran, por otro lado, toma el arma indefensa y sale de Fusun y le pide al guardián que espera afuera que lo ayude. Cuando Reyyan despierte, volverá a ser muy malo. Al ver esta situación, Hazar decide hablar con Fusun. Cuando va a hablar con Fusun, le dice que cuando regresa a Umut, volverá con él. Fusunda está de acuerdo. Nasuh, por otro lado, está muy enojado con Azize. ¿Por qué todo esto sucedió porque Azize se vengó de Fusun? Nasuh dice que no lo permitirá. Mientras tanto, Ziyan dice que Andan y su padre entendieron que realmente lo amaba. Por eso le dice que Reyyan y Umut le son confiados por su hermano y que deben ir a apoyar a Reyyan. Miran no pudo traer a Umut cuando llegó a Reyyan. Reyyan no puede aceptar esta situación y está muy enojado. Aunque Miran intenta calmarse, Reyyan está muy enojado. Y despide a Miran de su lado, diciendo que no vengan a verme sin traer al a mi hijo. Cuando Yaren fue a ver a su madre, escuchó los gritos de Reyyan. Y se habla a sí mismo diciendo que te veré arder con el dolor de su hijo. Ziyan ha venido a ver a Reyyan. Le dice que le hará el tío que no le ha hecho en todo este tiempo. Y se disculpa con Reyyan por todo lo que hizo. Tanto Miran como Reyyan dicen lo que son mis propios hijos. Se abrazan y Reyyan le pide a Ziyan que busque y traiga a su bebé. Al día siguiente, cuando Miran y Mazuz están a punto de salir a buscar a Umut, Reyyan dice que quiero ir. Sin embargo, no permite ni salen de la casa. Ziyan va a la tumba de Azhar y le pide perdón a su hermano. Nasu lo oye cuando dice que desearía que no hubieras muerto, yo habría muerto en tu lugar. Al decir que no, ya me hacían. Los padres se disculpan con Ziyan diciendo que los hijos deben enterrar a sus padres, no a sus hijos, y se disculpan y se abrazan. Si bien Reyyan no sabe qué hacer en ausencia de su hijo, alguien dice que alguien llegó a su aldea y dejó un bebé para su vecino. Cuando Reyyan la escucha esto, sale para irse inmediatamente. En ese momento vinieron Frati y Zeynep. Sin esperar, suben a su coche y parten. Por otro lado, la policía llega a la mansión Sadoglu y realiza una búsqueda. Encuentran el arma que mató a Azhar en la mansión y quieren obtenerla de Ziyan. Sin embargo, Ziyan no está presente en la mansión. Y le dicen a Nasu que cuando llegue Ziyan, debe rendirse. Por otro lado, Miran se reunió con Fusun. Quiere que haga lo que quiera y que traiga a Umut ahora. Sin embargo, en ese momento, cuando la noticia de que Ziyan no fue capturada y Azra fue secuestrada por Azize, Fusun regresa. Miran se enoja mucho e inmediatamente llama a Azize. Averigua dónde está y se acerca a él. Quiere llevarse a Azra, pero Azra dice que debe quedarse con Azize. Afirma que no habrá confianza en Fusun y convence a Miran. Miran también se da cuenta de que Fusun no dará a Umut fácilmente. Reyyan fue a donde se encontraba Umut. Pero Ope no está ahí. Fırat va tras un automóvil que vieron en su camino hacia allí. Desafortunadamente, Fırat no pudo encontrar a Umut. Y regresan a la mansión con las manos vacías. Por otro lado, Ziyan y Miran le tendieron una trampa a uno de los que secuestraron a Umut y se enteraron de la ubicación de Umut. Aunque Reyyan regresó a la mansión con las manos vacías, Miran, que estaba con Ziyan, encontró a Umut. Cuando traes y le das a Reyyan su bebé, los mundos se convierten en ella. Todos han aprendido que Ziyan no es culpable. Ziyan también ha dejado de hacer el mal. Su relación con Miran también ha mejorado. Fusun está atrapado en la esquina con la pérdida de Umut. Nada era como él quería, y también se reveló que él era el asesino de Azhar. Si bien Reyyan está feliz de conocer a Umut, aún no ha perdonado a Miran. Aunque Mahfuz intenta convencer a Reyyan, Reyyan no está convencido. Y dice que a menos que el sentido de venganza de Miran desaparezca, no estará con él. Ziyan cuenta días para vengarse de Fusun. Mientras tanto, Miran le cuenta a Azize lo sucedido y le pide que vaya a la mansión. Y luego Miran se metió en problemas al hablar con Nasuh sobre Azhar. Ziyan tomó a Erkan y lo llevó a Azize para contarle todo lo que sucedió. Establecieron un pal a no utilizar tanto a Erkan y la captura a Fusun con la ayuda de Azhar. Lo más importante es que quieren hacer este trabajo sin confundir a Miran. Reyyan, por otro lado, no puede perdonar a Miran. Aunque le da a Umut en sus brazos y le dice que lo ama mucho, está enojado con él por lo que le hizo. Al día siguiente, mientras Miran va a llevarse a Erkan para que se rinda, Nasuh dice que Erkan no. Cuando se entera de que Ziyan no volvió a casa por la noche, piensa que Ziyan y Azize están confundiendo algo. Mientras tanto, Erkan llega y le cuenta todo a Miran. Miran también toma precauciones de acuerdo con lo que cuenta Erkan. Fusun está recolectando hombres de todo Miryat. Está tratando de agitar las cosas antes de tomar a Erkan y dejar Miryat. Cuando Mahfuz informa que ha encontrado a Fusun, Miran abandona la mansión. Fusun tomó a Erkan y se la llevó. Enteró de la ubicación de Fusun en Ziyan y Azize y está esperando en una emboscada. Después de que llega Erkan, se desenfundan las armas y se enfrentan entre sí. Sin embargo, Fusun está muy concurrido. Y Fusun atrapa a Ziyan y Azize. Cuando Miran le da información a Fırat, Reyyan se entera de lo sucedido y se dispone a ir a Miran sin decírselo a nadie. Mientras tanto, va a Fusun en Miran. Sin embargo, bloquean su camino. Miran hizo un muy buen juego para Fusun. Mientras hablaban, hizo que Fusun confesara todo. También informó a la policía antes de su llegada. La policía escuchó la confesión completa de Fusun y vino y lo grabó a él y a todos sus hombres. Ziyan y Azize también se salvaron gracias a Miran. Miran llegó a casa con Reyyan y tuvo un bebé, Umut.